¡Suscríbete! Hombre, eso le puede suceder Que el sol ha roto el sol Esa es la cosa Se puede enamorar ¡Ay, no! ¡Mira! Sin necesidad de hablarse Solo los la he osgozarse Cupido nos flechará Repíteme a los dosis Que el sol ha roto el sol Por ella soy feliz Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de monstruos A ver cómo te explico, mira, este mal lo soco y la voy a explicar Eso está en tu mente, esa maldita que está en el brazo Lo sueltan las chicas, en su mata está libre, el que se la pepa Tú no sabes lo que siento yo, cuando te beso en la boca a un lado Tú no sabes lo que siento yo, contigo le digo hasta ahora Solo por un beso, mira Se puede enamorar Escucha Sin necesidad de hablar, solo los labios rosales Cuido los flecharán Levanta a la dulce Beso, amor, un beso Con ella soy feliz Tan solo como un besito, me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Con un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de monstruos Aquí nada más, mira Estos son los cuatro Don't listen to me Ah, tú no sabes nada Con un beso tuyo, como tú me pones a mí Queda que el culpido a ti, después de mi Déjalo Con la puertita del amor Deja que haga su trabajo, mami No lo vices más No lo vices más No lo vices más ¿Me entiendes? En el que el cabrero Con el que el cabrero No lo vices más Mira, 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 mira Mira, mira Él el hombre de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque me quedes sin ti ¡Ay! ¡Que me robe el alma! ¡Ay! ¡Que me llame el paraíso! ¡Que me levante hasta el cielo! ¡Que me avante contrapiso! ¡Ay! ¡Malos manudos! ¡Malos manudos! ¡No lo pienses más! ¡No lo pienses! ¡Ahí va más! ¡Estos son los cuatro de nuevo! Poniendo la mano en esto Tú sabes que no puedo, ¿eh? Tú le has DJ haciendo lo que sabe hacer ¡De Cuba para el mundo! ¡Tranquilo! ¡Que estoy con los cuatro! ¡Yo no me confundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo pienses más! ¡Estos son los cuatro de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!